Ladies, bienvenidas al hogar del castillo Mix, lo indestructible Allá a gente de la gesto, Jowell y Randy, Daddy Ella le gusta agresivo Queda caliente con el amor Tú sabes que no me quitó Dale más látigo Ella le gusta agresivo Queda caliente con el amor Tú sabes que no me quitó Dale más látigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Puede pa' tu Yo lo sé pero a ella le encanta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que me dice papi chulo Y siempre me pide Puede pa' tu Me le meto por debajo de la manta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que le gusta sensual Maravillosamente va a lo animal Agresivo Bien fuera de lo natural No me venga a decir que a ti no te gusta penear Real y sólido Con una mano por atrás La chica que lo pide adhesivo Se le da bien sólido Y bien duro Maravilloso Fuerte pa' su culo Y tú no eres la madre Teresa de Calcuta Vive el Papa Juan Pablo II Somos dos en dos hijos de la gran fruta Y a ella le gusta vacilar por este mundo Un baile trago y pasa media hora Se pone más exploradora Se pone más exploradora que Dora La leona está buscando a quien devora Esta soltera Esta soltera y no se enamora Dale chévere Si Hey 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 Dale chévere Ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras Ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quito Oh Dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quito Oh Dale más látigo No la ve, no la oye, ella pide agresivo No la ve, no la oye, ella pide agresivo Por piso Por piso Por piso Que, 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 aguanta Por piso Por piso Que, 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 aguanta Suelta, suelta, como capetón de Adidas A la hora de hundir pelo ella se pone las pilas Ella ronca de espina y encenda bandidas Ronca de espina y encenda bandidas Suelta, suelta, como Gabetón de Tigua Y a la hora con mi pelo ya se pone la pila Ella ronca, delfina y encenda bandida Ronca, delfina y encenda bandida Muevelo como si fuera gelatina, gelatina Movimiento de polvo, gelatina Y si baila como singa, conmigo tú estás jodida Hago posiciones que tú nunca he hecho en tu vida Con crema o vaselina, pa' que tu cuerpo se excita Con aceite de bebé, pa' que el nene entre bien Sin problemas, sin molestiar Pa' que tu cuerpo se inquieta, a mi nombre le penaza Como a ti te encanta A ella le gusta así, bien agresivo Que me ponga posesivo, con ella bien positivo A ganarle y darle a los animales Que la tira, la jota, la jale, pa' ahí que eso la pone mal Ya la antes dura, ya está dura, ya te dura Ya pa' todo, ya es caliente y ven, ya aventura Ya la conoce mi anda, ya un montón la ha paseado Se calienta, contento y se vuelve a gola Ella se activa, se apretándola Marroneándola Ella se activa, castigándola En las escenas de la disco, parte bicho De los maras bailoteando Y no se quita eso, me han dicho Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro Hay nada más duro, fuertemente duro Se hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro Hay nada más duro, fuertemente duro Y agresivo Ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Simplemente nos llaman los intocables Joel y Randy Lo que todos le quieren dar Y ninguno se atreve Creepy La maravilla Daddy Cardell coming soon DJ Yanny The Boss Dexter y Mr. Green Ok De los tiempos de playa Hasta el día de hoy, campito ¿Quién eres tú? Por eso es que somos famosos Luty Oye, si ustedes son los mejores ¿Por qué no están aquí? Yo no los veo Agresivo DJ Jack